Más lejos que te la vamos a romper, después no queremos... Vamos con el insta, que tiene que ganar el partido, ¡vamos! ¡Buena, Menéndez, buenas! ¡Ah, una más, una más! Ahí está, vamos. Ahí estamos. Dale. ¡Para! Una encandilada. Sí, porque se quejaban que saliera en oscuro, por eso. ¡Está pa' luego! ¡Lapartito! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Volvete ya! ¡Volvete ya! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ojo! ¡Ojo Lucho! ¡Ahí lo anticipo! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Dale el arco! ¡Dale el arco! ¡Bien! 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 ¡Bien Bien, ahí estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ojo, ojo, ojo. Bien, bien, dale, dale, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ojo, ojo, ojo. Hablalo, hablalo, Pasi. ¡Muy bien, muy bien! ¡Más gente del novio, eh! ¡Qué abrazo, le empuja a todos! ¡Muy bien, muy bien! Sacala, 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 agarra arriba. Si no, que patee otro, Pablo. Sacala, sacala. Bien, 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 bien. Patina como la puta de los refuerzos. La otra no me la puse porque le he dejado para ahí. ¡Solo, solo! ¡Buena, buena! ¡Ahí! ¡Esperen, no! ¡Epojo atrás! ¡Buena! ¡Solo, solo, los dos! ¡Solo, los dos! ¡Muy bien, loco! ¡Buena! ¡Muy bien, juega, juega, juega! ¡Muy bien, juega! ¡Muy bien, juega! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Jugá, juega si se puede, pivá! ¡Buenos días! ¡Déjalo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dale, Maxi! ¡Vamos! ¡Vamos, Dylan! ¡Vamos! 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 ¡Voy! Bien, bien, bien. Dale arriba. Ténelo ahí. Ténelo ahí. Listo, listo, listo. Esa, esa, esa. Acá muy bien parada, siempre atrás, muy bien. Raúl. Arriba. Bueno, Lucho, bien. Armamos de nuevo atrás. Vení un poquito más, vení un poquito más. Ahí estamos, ya está. Escucho, escucho. Bien, Dilan. Dale la vuelta, dale la vuelta. Dale, dale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, Dilan, bien, Maxi, bien. Dale. Estamos, Daniel. Están bien. Vaya. De mente, vengan. De una, vaya. Ahora está el Brasil. TPA center. ¡Sí, sí, sí, Lucho! ¡Sí! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Dale, comisor! ¡Dale! ¡Dale, lleva ahora! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que sale! ¡Dale, que sale! ¡Vamos a buscarla! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡No te vayamos! ¡Ahí no! ¡Otra vez! ¡Quedate, quedate! ¡Quedate a cabecear! ¡Quedate a cabecear! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, loco! ¡Bien, eh! ¡Bien! La segunda de nosotros, el rebote Esa hay que ganar Se va, se va, se va Dale, dale que nos fuimos, vamos a asegurar, eh Vamos a asegurar Buena, buena, buena ¿Qué va a salir? Viste como que vamos atrás parados, eh Eh, Lucho, viste como que vamos parados ahí Vení, vení acá, vamos de acá Si llegás, llegamos siempre Dale, chocá, dale, eh Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Bien, bien, bien Eso, eso, currilo, currilo que llega Ya está, ya está, ya estamos Muy bien Ahí está, cuño Ahí está, lo viste Dale, dale, dale Buena Buena ela Dale Ela Estrupa Dale, dale, dale Dale, daleFL Buena Muy bien, muy bien Vamos a hacer la fácil Buena, buena, buena Bien, bien, bien Muy bien, ahí está, ahora sí Marcos Tranquilo, no, no, se espere más ahí Vamos, que una va a salir, eh Vamos, cabezón, una va a salir Simplificá una nomás, ahí, rápida ¿Qué es ese? ¡Gol! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, cabezón, muy bien. Solo. Dale. Buena, Martín. Buena, buena, buena. Bien, Martín, bien, bien. Vamos a asegurar, vamos a asegurar. Vení, esperalo, esperalo, vení, esperalo, vení, esperalo, cabezón. Vení, Martín, 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 no, Martín, que va mal parado. Ahí está, ahí está, ahora sí, Martín. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Dale, rey, dale. Dale, vamos, montada, dale. Buena. Bien. Pará, pará. Qué loco, bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Pará, pará, con el pie, con el pie. Pará, pará. Con el pie, Romancito. Pablo, Pablo, con el pie, Román. Basta, Emi, no hay más. ¿Una terfecha? Emi. ¿No hay más? Dale, 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 que está feo. Buena. Buena. Gracias. Bueno, pero pará, que se golpeó. Dale, vamos para la boca callada, dale. Pará, pará. Pará, it's great. Pará. 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 Gracias. ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Martí? ¿Cómo está Martí? ¿Cómo está Martí? ¿Cómo está Martí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ojo atrás! ¡Solo! ¡Aquí era! ¡Volvá, volvá! ¡Así, vengan! ¡Aquí era! ¡La segunda, la segunda! ¡La segunda! ¡Bien, bien! No se dio vuelta No se dio vuelta ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡Lucho, lucho! ¡Lucho, lucho! ¡Pasó Masi, Masi, pasó Masi! ¡Pompa, pompa! ¡Arco! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, nene! ¡Bien! ¡Bien, Juancho! ¡Bien! El rebote tuyo ¡No te vayas ni el jefe! El rebote tuyo ¡Vamos, Buitre! ¡Dale, Buitre! ¡Vanís, Juan! ¡Vanís, Juan! ¡Bien, Juancho! 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 Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue, juegue Ahora hay que respirar un poquito. ¡Eh, eh, eh, mano! ¡Eh, mano! ¡Eh! ¡Cobrala! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Cobrala! 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 ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Amarca! ¡Eh! ¡Amarca! ¡Escúchame! ¡Juá! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Nos vemos! ¡Vamos a jugar nosotros ahora! ¡Fara! ¡Atrás! ¡Fara! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Fara! ¡Tranquilo! 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 ¡Ahí está! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Fuera, gordo! ¡Está, está, está! ¡Respire! ¡Respire! ¡Volvé un poquito! Muy bien, muy bien. ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien, guancho! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Ey! ¡Vamos de boli, Dali! No perdonemos! ¡Vamos de boli! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bailan! ¡Bien, bien, bien! ¡No te vuestas! ¡No te cuesta! ¡Jala que viene! ¡Jala que viene! ¡Jala que viene Juan! ¡Anda adelante! ¡Llegado! 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 ¡Ahí salen! ¡Salen! Tranquilo, tranquilo Lucho, Lucho Tranquilo, tranquilo Ahí nomás, a la segunda ¡Levantá! ¡Levantá! Ahí está ¡Soy meternos! ¡"! ¡Soy rama a mí! ¡Sí! Tranquilo ¡Eh Lucho! ¡Gracias! ¡Juá tranquilo! ¡Solo! ¡Dale! ¡Solo! ¡Solo! ¡Se llega! ¡Bien! 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 Pasamos, 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 pasamos que te la tire atrás, pasamos, pasamos, pasamos que te la tire atrás. ¡Vamos, otro, hermano! ¡Eh! ¡Me quedé uno, la güey! ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están por si cuándo? ¡Gala ahí! ¡Gala ahí! ¡Gala ahí! A uno, uno, gote el coche. ¿Querés cansar un rato? ¡Entrá ya él! ¡Dale, dale, dale! ¡Distancia, Pablo! ¡Distancia! ¡Distancia, distancia! ¡Muy bien! ¡Muy bien, loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Dale, dale, dale! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos jugando bien, loco! ¡Vamos, vamos, cabeza! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para! ¡Para! ¡Muy bien, muy bien, juegue! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi papito! ¡Me llevo a nada! ¡Me quino, me quino! ¡Me quino! ¡Ey! ¡Va! ¡Me quino! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no!